Se ha cometido un abuso, otro abuso de parte del masismo, de parte del gobierno. Han impedido que el señor Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, pueda llegar a la ciudad de Ropaz. Tenemos que hacer un desagravio. No puede ser que ningún boliviano pueda circular libremente en el país. Todos tenemos los mismos delitos. ¡Todo! ¡Caballo! 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 ¡Caballo!